¿Qué ha pasado desde la última vez que subí un video? Bueno... Ok Después de publicar el video más visto del canal Muchas personas creyeron que me había pasado algo Porque hasta eliminé el video Pero no, la verdad es que lo eliminé porque una chica me escribió y me dijo que en una parte salía de ella Y su familia no sabía que ella se dedicaba a eso y no quería que se enteraran Y yo respeto eso No, no he dejado de hacer videos, al contrario Todo este tiempo me he profesionalizado más, convirtiéndome en film maker Logré ser de los pocos colombianos que logra pasar mi nación en México Y estar unos días en Ciudad de México ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Luego tomar un vuelo hacia Cancún Para conocer una de las maravillas del mundo De allí solo tengo esta foto Recientemente visité el Amazonas Que fue uno de los destinos que más grabé Y que me hizo darme cuenta de algo Y sin hablar de las otras experiencias más Todo este tiempo creí que podría disfrutar de los destinos sin grabar nada Que mientras yo lo recordara era suficiente Pero una parte de mí se ve acostumbrada a la sensación de crear Esa dopamina que mi cerebro libera cada que se me ocurrió una buena idea para un video Y de eso me di cuenta en el Amazonas Que todo este tiempo había intentado alejarme de algo Que necesito hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!